Confiando al altísimo igualar, arrojado fue del fiel con su hueste infernal. Levantó guerra impía y el poder omnipresente expulsó. Envuelto en llamas a Satán y yació, vendido con su renta turba, confundido aunque inmortal en un perenedor. En un lugar lejos de la luz del cielo, en la más pura oscuridad, lo más lejos que hay de Dios. Pobre miserable hay de mí, aunque no me pueda arrepentir, no queda lugar para el perdón, ya no. Tan lejos ahora está de concederme un poco de paz, como yo de mendigarla puedo estar. Adiós entonces esperanza, adiós a los remordimientos y con ellos adiós a todo temor. Dividido quedó el imperio, reinaré sobre los infiernos, como pronto sabrán el hombre y Dios. De no ser libre es que sincera, prueba tendría de su amor. Y yo que uso de una obediencia, exenta de libertad y de razón. Príncipes, guerreros, levantaos, pues que en esta vil postura habéis jurado, adorar a vuestro vencedor, Señor. Adiós entonces esperanza, adiós a los remordimientos y con ellos adiós a todo temor. Adiós entonces esperanza, adiós a los remordimientos y con ellos adiós a todo temor. Adiós entonces esperanza, adiós a todos. Gracias por ver el video.